Hola, un 2, un 2 probando, probando, buenos días, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Estoy probando la cámara, son las 7 y media de la mañana y como os digo, estoy probando la cámara porque hoy, 2 de septiembre, sábado, tenemos el desafío vértice, salimos en cuestión de 5 minutos, me lleva Ivane a Grela a la salida de la carrera, allí unos compañeros de equipo me llevarán el dorsal y estamos testeando la cámara que no me pase como la última carrera en Xunqueira, Dambía, que tuvimos la mala suerte de no poder grabarla por fallos con la cámara. Nada, veo que todo va bien, eso parece, ¿qué tal? ¿Estamos guapos? ¿Estamos bien? Bueno, perfecto, nos vemos un ratito, el siguiente vídeo lo grabamos desde Grela. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, like, campanita y todos estos rollos. Bienvenidos a la fiesta del desafío vértice 2023. ¡Vamos! ¿A dónde vamos, señora Ivane? A llevarte una carrerita. ¿Cuál? Desafío vértice. ¿Cómo? Esa, desafío vértice. ¿En los padrones? En el padrón. ¿Cómo os pican otros, no? ¿Te van a dar pimientos en la bolsa del corredor? Pues no lo sé, te tenemos que preguntárselo cuando llegamos, no creo. Estamos en temporada, te voy a dar unos pimientos. En temporada de pimientos, pero no sé si te darán. Buenos días, gente. Pues nada, ya de camino rumbo a Grela para comenzar este desafío vértice 2023. Os pongo en datos, carrera de 22 kilómetros, 21 y pico, con algo más de 1.500 metros de desnivel positivos. Es, ojo que no viene un camión por el medio y medio, madre mía, tienen un peligro esta gente. En fin, como os decía, 22 kilómetros, 1.530 metros de desnivel positivo. Carrera de la Copa Xunte de Galicia de carrera por montaña, carrera que puntúa para el campeonato gallego de carrera por montaña, como os digo. Fijaros qué bonito está el maíz. Y nada, vamos para allá, sin mucha más expectativa, sin mucha más pretensión que disfrutar de la carrera. Esta semana ya llevamos cerca de 100 kilómetros de las patas, 3.000 y pico de desnivel positivos. O sea que nada, seguimos con el objetivo fijo del Ultra Salomon Ultra Pirineo en unos cuantos días. O sea que nada, modo disfrutar, sumar kilómetros, sumar desnivel y una buena experiencia, que siempre con los amigos del desafío Vértice, siempre en esta carrera disfrutamos mucho. El año pasado pentamos por el calor. Fue una carrera bastante sufridita. Este año ha llovido bastante, por lo menos aquí en mi zona, en la zona de Arzúa. Ha caído, creo que no se me debe ver nada, porque nos hemos quedado aquí a oscuras. Ha debido de caer una buena tromba de agua. Está todo completamente mojado. No sé por allí, creo que también llovía, pero no tanto como aquí. Pero bueno, con idea, como os digo, de disfrutar mucho del día, tomárnoslo con mucha calmita, intentar grabar lo máximo posible y saludar a toda la gente que esté por allí. Gente, nos vemos en un rato en Agrela. ¡Vamos! ¡Bienvenidos a Mordor! ¡Madre mía, qué niebla que hace hoy! Y parece que ya hemos pasado directamente del verano, que ha asistido de aquella manera, al otoño-invierno de aquí, de las Siberias. Fijaros, hijos que iban hablando de J.R. Tolkien y del Señor de los Anillos. Mira que tiene una medida de ello. Y han por encima de la carretera en horas. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Os lo contaremos en próximos episodios. ¡Cambio corto! ¡Me pagan por el oficio! ¡José Ángel Díaz, José Martín! ¡Un vídeo del YouTube sin latinilla no es ni vídeo ni en nada! ¡Bienvenidos a Desafío Vértice 2023! ¡Bienvenidos! Bueno, calentamos un poquito que... ¡Cómo se notan los que vais fuertes! ¡Me cago en la leche! ¡No, no te corto, no te corto! ¡Vale, dale, dale! ¡Vengan a seguir ahí! ¡Van, morré! ¡No, no te corto! ¡No te corto, no te corto! ¡No te corto, no te corto! ¡Cómo se notan los que corren! ¡Y luego yo! ¡Jajaja! Bueno, ¿cáles tenemos un amago de calentar o qué? ¡No, vamos! ¡Porque nos queda nada! ¡Foto chulo tenemos del año pasado, carajo! Vamos ahí Ya voy pasado de pulso Me cago en 10 Voy pasado de pulso Relajarse, joder Fijaros el Fabio Cómo calientan los profesionales Luego estoy yo que ya me lleva con el gancho Bueno 9 y 18 Aquí en unos minutitos Nos vamos para el desafío vértice Aquí viene la gente buena Vamos Vaya dinero Ahí están los que corren de verdad Y luego me da la herenda Si se nota, se nota Pero hoy se va a ser una derfeita No me creo nada Buenos días Juan José, aquí lo tenemos Medio lesionado el pobre O sea que hoy nos viene de apoyo moral Y fotógrafo Se te lleva roca para ir Vienes, pero tú sí que eres youtuber Fijaros qué estilo tiene la gacela Qué manera de estirar Están de festas en boi morto De festas en boi morto Entonces claro, vimos como vimos Joder Sí Lo cinto No hay Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy mojado, resbaladizo Ayer no se llovió mucho Han cambiado la primera bajada Poco a poco Aquí le vamos Ayer no se llovió mucho 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 ¡Gracias! 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 La verdad que está aquí es muy bonito para correr. Temperatura perfecta. Solo que ir un poquito mojado. Pero bueno. Mirad que bonito. Roble al aquí gallego. No, 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 no. Otro grande de tu espérenos. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Ven por ahí detrás! ¡Asómese! ¡Vamos ahí! Estamos aquí, el trío Asesuo. Bueno, hay más, hay más. El Fabio va todo el rato tocando en la cara. No sé qué está haciendo. ¡Oh Dios! ¡Rocobor! Bueno. Casi dos kilómetros vamos a cortar. Seguimos un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a reservar un huevo de la lluvia de ayer. Que andar con cuidadito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pajarón! ¡¿Qué hacéis aquí?! ¡Nos disfrutad! ¡Cuando no saques el telecino corremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Galín! ¡Ahí tenéis! ¡Pica araña para arriba! ¡A araña no sé! Pero las piernas pican... ... 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 ¿Cuántos llevamos Berni? ... 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 youtuber profesional que estoy hecho ya os había contado, cámara nueva la llevé durante distintos momentos de la carrera la metía entre la mochila y el pecho y debe de ser que en alguno de los momentos de mi tan adelante de la carrera estuvo grabando sola durante muchos minutos, grabando imaginaros a la nada y con lo que se me llenó la memoria y vacié la batería y justo me dio unos segunditos para grabar casi entrando a la meta pero bueno, que no me ha merecido la pena ni meterlo en el vídeo con lo que estoy haciendo el cierre aquí, día siguiente domingo, en el porche de mi casa simplemente agradecer a la gente del vértice de la carrera, tienen una carrera fantástica a la par de dura con tres cortafuegos muy intensos en unos, ya habéis visto el perfil, 20, 21 y pico kilómetros le meten más de 1500 metros de desnivel positivo o sea que bueno imaginaros la carrera que os podéis encontrar en un bosque gallego día como ayer que nos respetó mucho el tiempo pero sí la noche anterior llovió mucho piedras con verdín terreno mojado ya veis la última de una de las últimas bajadas parte de un bosque de acacias que era con mucha inclinación y tierra suelta ya veis que me caigo me caigo varias veces varias veces sin ningún tipo de 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 daño no me hice ningún tipo de daño pasado pasado ese último avituallamiento queda el descenso ya hacia Padrón con unos tres últimos kilómetros muy rápidos para para llegar a Padrón que hay que llegar con buenas piernas y entrar en esa en esa alameda de 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 Padrón y el recibimiento de toda la gente y disfrutar de esa cerveza con los con los compañeros gracias de nuevo el año que viene esperamos estar ahí otra vez seguro que sí y disfrutar de esta fantástica carrera que es el desafío vértice en este caso edición 2023 gracias gente gracias por estar ahí suscribiros si no está a like y poned todos los comentarios que queráis por ahí muchas gracias salud fuerza Rock and Run chau 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 chau